Música Bueno, estamos en el Muelle Chuster, vamos camino a la Feria Fluvial porque vamos a conocer a gente que trabaja y que vive del mar. Además me han dicho que este es un paseo que no me puedo perder por ningún motivo cuando vengo a Valdivia. En este lugar están todos los botes típicos de Valdivia y se concentra mucho el turismo. ¡Hola, cómo le va! Ubicada en la ribera de la pasible río Calle Calle, en la pintoresca y multicolor Feria Fluvial de Valdivia, uno encuentra de todo. En sus más de 40 puestos hay verduras, frutas de la estación, semillas, pescados y mariscos frescos. Considerada un punto central de la ciudad, desde el 2009 es además monumento nacional. ¡Maltón de chaihuy, lujita! ¡De todo, ah! ¡Muy bien, la felicito! ¡Hola, mi amor! ¡Al tiro! ¡Vamos! ¡Para seguir recorriendo la Feria y ahí nos sacamos las fotos! ¡Ando buscando a la Mitzi! ¡Tú eres la Mitzi! ¡Cómo estás, Mitzi! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerte! ¡Ah, qué son pesadas! ¡Ya! ¡Le presenta a mi Pololo! ¡Mi Pololo! ¡El Ben! ¿Cómo estás, Mitzi? ¡Muy bien! ¿Cómo es el trabajo del mar? Bueno, te da todo lo que tú necesitas, puedes educar a tu hijo. Económicamente no lo pasas. Excelente, pero no te falta nada. ¿Cuál es tu especialidad? El fibre. ¡El fibre! Sí, y ahora te toca a ti. Oye, pero ¿cómo me toca a mí? Bien. A ver, esto siempre está pegadito desde las rocas, ¿no? Sí, así viene. ¡Mira! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bien jugoso! ¡Ya! ¿Cuál es tu parte? ¡Oh, el tremendo! ¡No, ahora tengo que ir! Ahora métale el caízo y todo lo rindo. ¡Oh, lo rindo, lo rindo, lo rindo, lo rindo! ¡Qué bruto! ¡Ah! Se me está moliendo, po! ¡Se me está moliendo! ¡Se me está moliendo! ¡Sí, molelo! ¡Ahí! Ahora cómate. ¿Cómo me lo voy a comer? ¡Ah, no! ¡Que se lo coma! Pero lo están obligando a comer porque hay cámara. ¡Con cámara, que se lo coma! Pero ¿qué gusto tiene? ¿Cómo lo vas a hacer, po? ¡Qué bruto! ¡Ya! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí, no! ¡Oye, bien rico, ¿ah? Sí. ¡Sí! Imagínatelo con cilantro, con cebollita. ¡Ahora sirva ese ponche de pibe! ¡Ponche de pibe! ¡Ahí se lo coma! ¡Que se sirva con la suegra! ¡Con la suegra! ¿Usted es la mamá? ¿Sí? ¡Que se... Mira, ojo a lo que dijo, ¿ah? ¡Que se sirva con la suegra! ¡Muy bien! ¡Que se sirva con la suegra! ¡Muy bien! Oye, ¿qué pasa con comer tanto peorio? ¡Uh, viagra! ¡Ja, ja, ja! ¡El viagra no puche! ¡El viagra no puche! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, suegra! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy re bueno! Oye, el sonidista no pierde oportunidades de catar Ha catado, pero en todas partes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta? ¿Cambiarías la vida del mar por otra? Yo no cambiaría Me vine con tres hijos Mis hijos tienen 22 y 20 años Y la otra tiene 14 ¿No cambiáis la vida de ellos? Nada Son unos hijos sanos Terminaron de estudiar Cada uno con su familia No, yo no cambio esta vida O sea, el mar Y sus riquezas Finalmente es lo que te ha dado También el estudio de tu hijo Y hacer tu vida De la mejor manera Y de la manera que has querido Oye, Michi Estoy encantado de haberte conocido Y nada, gracias por haberme Gracias por haber compartido conmigo un minuto Y por haberme enseñado las maravillas del piubre ¡Salud! Eso ¡Hola! ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Oye, igual me siento un poquitito tiritón Con tanto piubre Oye, vamos a alimentar un lobo Permiso, chiquillo ¡Olfatea! ¡Olfatea, hombre! ¡Oye! Este es tan flojo Que no mueve ni la cabeza para comer Mira Oye, oye, mira, mira Otro de los atractivos imperdibles de la feria Son los lobos de mar Tal como yo lo estoy haciendo ahora Pero en el 2005 El por ese entonces candidato a la presidencia Sebastián Piñera También quiso alimentar a uno de estos simpáticos animalitos Sin embargo El recibimiento estuvo completamente fuera de protocolo Llegó el expresidente acá Y él pensaba que el lobo lo venía a saludar Claro, pensaba que era el domestical No, porque aquí nos andó la explicada ¿Y a quién le tiró la cabeza el pescado? ¿O se le puso así para las fotos? Aquí, aquí, aquí Como que lo quiso acariciar Me pegó casi un tarascona Ahí, mira Ya, tranquilito, tranquilito Cuidado Ahí Mira Cacha un pencazo que te puede dar uno de esos Ya, chao, no más Mira la melodía Mira la melodía Me presento con mi canto y con mi copa por hoy Un cantor popular En toda la ciudad de siempre hay un cantor popular Él apareció ahí, sí, cantando como tal Porque nos juntamos en Valdivia aquí en la Feria Judián En la Feria Judián Y la mandamos sin peaje Porque aquí, si alma de mi alma, va a dar los reportajes Y aquí mismo se celebra Mi gran de mi alma, el amigo Pancho Tava Me presento con mi canto y con mi copa por oído Soy un cantor valdiviano y me llaman el aparecido Dentro de las rutinas que yo tengo acá, tengo la rutina de los nombres ¿Cómo es la rutina de los nombres? Le pedimos que preguntar unos nombrecitos por acá Ya, señora, ¿cuál es su nombre? Ana Isabel Yo, doña Anita, por acá Sonia ¿Y a Sonia? Teresa Teresa Iris En Valdivia, con cariño, manojitos de clavel Yo le canto a doña Ana Isabel Ana Isabel, ahí sí, aquí mismo se me entienda Ella tiene el nombre de dos reinas Reina, reina Isabel Ana Isabel, ahí sí, ramito de begonia Y también yo le canto a doña Sonia Doña Sonia, con cariño Al cantar con destreza Y entre verde, improvisado, yo le cante a doña Teresa Estoy impactado en la memoria que tienen Y yo tengo esa memoria ¿Cómo puede recordar el nombre de todos los que se lo han dicho solamente una vez? Me despido con mi canta y con mi cobra por oído Don Pancho Doña Isabel Doña Francisca Don Alessandra Doña Isabel Mira, mira Sonia Doña Teresa Se lo sabe todo Hoy día le está cantando el aparecido Salomón Benavides, el aparecido Es toda una celebridad por este sector de Valdivia A sus ingeniosas payas se suma un récord realmente sorprendente En una oportunidad, él afirma que fue capaz de repetir, sin equivocarse, 300 nombres ¿Qué tal? Fuerte el aplauso para el aparecido Aparecido, ¿nos despedimos con una paya entonces? ¿Sí? ¿Va a seguir la ruta? Me despido con mi canto Donde quiera que yo vaya Mantengamos tiempo en nuestras tradiciones Viva Valdivia, viva Chile Que nunca mueran las payas Muchas gracias Buenas Muchas gracias, merecido Un gusto conocerte Pero si de excentricidades se trata Unos metros más allá Conocimos a alguien muy especial Don Sigifredo, el domador de lobos Ando en busca de un experto de lobos marinos Porque hay experto en marisco, en pescado Hay experto en todo Pero no encuentro experto en lobos marinos ¿Cómo le va? Mucho gusto conocerlo ¿Cómo se llama usted? Eusebio Sigifredo Vega El domador de lobos marinos Más de 25 años domé lobos Me abracé con ellos Me besé con ellos De todas partes del mundo Vinieron a sacar sus fotos con ellos ¿Cómo fue tu primer contacto con un lobo marino? Pancho Pancho es el lobo marino Con el que tuviste un primer contacto El primero ¿Y qué pasó con Pancho? Murió en julio del 80 Te digo ¿Y por qué te emociona tanto? Es que los perdimos Eran como familia para ti Me dan plata Con ellos me necesitamos La gente se amontonada Tuve monedas de más de 80 países Se amontonaban para poder sacarse fotos con los lobos ¿Y ahora cómo te ganáis la vida? ¿Con las palomas? Con las palomas La gente vino y se sacan fotos con ella Y me dejan monedas Por años Don Sigisfredo cautivó a turistas y visitantes Hasta convertirse en un personaje de culto Lo que nadie sabía Es que este don También funcionaba con las palomas de la feria Simplemente genial Cuí, 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 cuí Ahí viene Mira cómo llegan, mira, vienen todas Mira Mira cómo llegan todas Cuí, cuí Cuí, 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 cuí Cuí, cuí, cuí Ahí viene Cuí, cuí Ya, pero las tenías todas identificadas Sí ¿Estás todas identificadas? Sí Mira Tú llevas años haciendo esto ¿Tú cambiarías esta vida por otra? No Es mi mundo Es mi pasión Pero Valdivia es mucho más que la costanera y el río Calle Calle A escasos 20 minutos se encuentra Niebla Una tranquila localidad costera La verdad que nosotros estamos interesados en conocer un poco más Por eso llegamos a Niebla Y acá estamos en la caleta El Piojo Para conocer la vida de los pescadores Está por acá don Alex ¿Quién es don Sergio? ¿Y por qué le dicen el califa? Por lo más caliente Hola, ¿verdad? Mucho gusto Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Luis Alex ¿Cómo están? ¿Cómo está? Hola, caballero ¿Cómo está don Sergio? Ahora ya no es el califa ¿Por qué? ¿Por qué ya no es el califa? El tempo no alicinado Ah, se rehabilitó No, pero también era el apodo Envidioso porque ellos no son califa Se quiere ser califa pero son mal en China Esto no Ah, muy bien Oiga don Sergio, cuéntame un poquitito ¿Hace cuántos años usted partió trabajando en la mar? Como 30 años más o menos 30 años ¿30 años? Como 30 años ¿Qué edad tiene usted? Voy a un pico artilloso ¿Y usted qué edad tiene? Yo tengo 44 años ¿Y hace cuánto partió en esto? Yo partí igual a los 17 años Hay que tener amor y pasión por este oficio finalmente Porque todos partieron los litos Sí, pues la verdad es que uno aprende a creer lo que hace Ustedes con la cantidad de años que llevan ejerciendo este oficio También hay una cantidad de historia Yo tengo entendido que a ti te ha tocado rescatar a varios compañeros Sergio O sea, a otros días anduve justamente anduve en búsqueda No solamente yo Anduve cuatro días rescatando a un compañero Lamentablemente no lo hemos podido encontrar Y todavía sigue desaparecido ¿Y en ese sentido no te da un poco de temor por tu familia? El mar es tan impredecible que... Yo creo que temor no No más que uno siempre mira al mar con respeto Porque si lo pusiéramos a pensar que mi compañero murió Ya no hubiera ningún pescador que haciéndole la progresión ¿Generalmente a qué hora salen a pescar? Cuando directamente pesca a las 5 de la mañana Cuando es buceo es negativo Depende, como dijo el colega, depende de las mareas ¿Y sería un atrevimiento si yo les pidiera... Si yo les pidiera poder salir con ustedes a día a la mar? Yo creo que habría que pensarlo porque son bastantes riesgos que se corren Una, que no tienes el permiso de pescador para andarte trayendo arriba a la embarcación Y si pasa algo los responsables somos netamente nosotros Que en el caso mío que soy el patrón, el armador y el que tiene la matrícula Entonces igual habría que pensarlo de poderte llevar para afuera ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te puedo llamar en un día más? Tómate tu tiempo, yo no sé, yo... Claro, llámame mañana pasado y tengo una respuesta Yo igual puedo hacer algo con la marítima, con el capitán Como soy el presidente del sindicato, puedo pedir algunas peticiones Yo lo único que quiero es conocer el oficio de ustedes y con harto respeto te lo pido Ya, pues ahí vamos a la acera, pero no le aseguramos nada, tío Ya, pues, ya, pues Bueno, te llamo entonces Ya Un gusto conocerte en todo caso Mientras espero la respuesta de los amigos de La Caleta El Piojo Decido profundizar un poco más sobre la vida en el agua El capitán de la embarcación Reina Sofía, Miguel San Martín Me invita a recorrer con él los ríos Valdivianos Capitán Bienvenido, señor ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bien, acá estamos para servirles ¿A dónde nos vamos a ir a pasear? Vamos a llegar a la bahía de Corral para hacer el primer desembarco en una isla que es Mancera Van a desembarcar por el lapso de una hora para visitar los pasteles españoles en Mancera Oiga, capitán, ¿y yo puedo ir a mirar también donde usted está, donde usted me conduce y todo? Por supuesto, ahí va a gobernar usted a mí y en ahí, pero yo aprovecho ¿Me va a dejar? Ah, tiene que ir Ya, pero yo me quiero comprometer con el mar Quiero empezar a imbuirme en el mundo del mar ¿Puedo tocar la bocina? Qué cabros, chicos, soy, qué infantil, pero no importa Mi sueño siempre fue tocar la bocina en un barco A bordo del Reina Sofía recorreremos los ríos Calle Calle, Valdivia, Caucau y Cruces El capitán me cuenta que antes del terremoto que sacudió la zona en 1960 La geografía era completamente distinta Conocido también como el gran terremoto de Chile El de Valdivia tuvo una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter Siendo el más potente del que se guarda registro El maremoto posterior hizo que el río Calle Calle se desbordara inundando gran parte de la ciudad Capitán, ¿puedo? Sí, claro ¿Sí? Permiso, qué nervio No, pero es que, ojo, hay 100 personas que están navegando en este momento con nosotros Entonces hay que hacerlo de manera responsable ¿Qué vamos a hacer izquierda? ¿Así? ¡Vamos a doblar! ¡Ojo, porque vamos a doblar acá! Ojalá me vieran mis amigos pescadores ahora Lo que pasa es que me quiero ir a meter a alta mar A pescar con ellos Y no me inflaron mucho Me dijeron que había que tener experiencia Entonces estoy intentando empaparme con el mar en estos días también Para ver si ellos me dejan ir a esa aventura con ellos El Fuerte de Mancera es la primera parada que realizamos después de navegar por los ríos de la zona Permiso Permiso, gracias ¿Cómo se llama este lugar? Es el morcán, la isla de Mancera Mancera Hola ¿Cómo le va? Mucho gusto Y estas maravillas que usted hace Estoy muy yoko Y aquí trabaja con el verano Deme 10 pedacitos Eso Tengo hambre ¿Qué es lo más lindo de esta isla Mancera? Que uno vive tranquila, deja, no hay robos, no hay cosas, no pasa nada Porque un labrón, ¿para dónde va a arrancar? Tiene toda la razón ¿Por dónde va a arrancar si estamos rodeados de agua? Eso Se tendría que tirar al agua, no va Claro Deme el brazo, yo la llevo hasta acá Vamos a recorrer entonces esta isla Mancera Con su gente Con sus comidas Y a seguir engordando Vamos Lo que pasa es que si me voy a poner a dar información Que alguien que sepa también Porque si no me voy a poner a hacer el ridículo frente a la cámara Y no me interesa Señor, tengo que dar un poco de información a la cámara de dónde estamos Esta es la isla de Mancera Ya, no, si sé que esta es la isla de Mancera Este es el fuerte de San Pedro de Alcántara Ya, y este fuerte... Mira, este era un fuerte que fue construido por los españoles en 1645 1645 Por la orden de la corona española ¿Ya? Ya Para proteger las rutas comerciales que mantenía España en esta parte del Pacífico Para proteger las rutas comerciales que mantenía... Se me olvidó La tengo Este fuerte fue construido en 1645 por orden de la corona española Para proteger las rutas comerciales de España Las rutas comerciales del reino No, lo mío no es la historia Este fuerte fue construido en 1645 por orden de la corona española Para proteger las rutas... Este fuerte fue construido en 1645 por orden de la corona española Para proteger las rutas comerciales del reino con esta parte del continente ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Uh! ¡Eh! ¡Para eso te pagan! ¡Para eso te pagan! ¡Ese hambre está ahora, capitán! Estamos todos bien, ¿eh? ¡Excelente! ¡Qué lindo los paisajes! ¡Pero le quiero pedir permiso! ¿Puedo ir a almorcer? Adelante. Ya llego a todo esa articulación Listo. Muchas gracias, capitán ¡Buen provecho! ¡Pau! Salud. 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 Vengan a hacer queso. Acá. Salud. 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 Después de aproximadamente 40 minutos de navegación, llegamos hasta Corral. Segunda parada de nuestro recorrido. Ya. Estamos listos con este viaje. Nos vamos a despedir del capitán. Está más rico el almuerzo, el pulmén que nos comemos. Está exquisito, los choritos. Las almejas, la papita. Ahí la carnecita ahumada. O sea, no hay nada que envidiarlo. Nada, pero nada. Que le vaya muy bien. Gracias. ¿Cuál es este lugar donde estamos llegando? Acá llegamos a Corral nosotros. A Corral. Aquí se van a encontrar con los soldados, ¿no es cierto? Que les van a hacer la demostración de la reanimación histórica aquí. ¿Cómo los soldados que nos van a hacer la demostración? Allá están. Quedate de 1800. Vamos a ver si lo podemos conocer. Bien, pues. Permiso. Chao. Que les vaya bien. Está exquisito el almuerzo. Muchas gracias. Está rico todo, la atención. Gracias. Se pasaron. Realmente un agrado. Sabes que igual estoy un poco cohibido porque estos señores están justo actuando. Entonces vámonos un poco más piola. Buenas tardes. Qué silencio, Dios mío. No me miren tan feo. Buenas tardes. Parece que no les agradamos mucho, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! Apenas descendemos del Reina Sofía, nos encontramos con un grupo de jóvenes que desde hace algunos años realiza una espectacular recreación histórica sobre la toma del fuerte por parte del ejército chileno en febrero de 1820, encabezada por Lord Cochrane. Quiero conocer más sobre esta experiencia y, para mi fortuna, soy invitado a participar en una de sus presentaciones. Ya. Honestamente, ¿no les incomoda que yo participe de esto? Se los pregunto de verdad porque aquí hay gente que también se ha preparado, que ha estado durante tiempo y no quiero incomodarlos. No sé. ¿Qué le parece a usted? Bueno, si tú quieres participar y ser parte de nuestra historia, la historia patria, no tendrías por qué negarte, ¿no? Así que te vistes de español, sí. Hoy día eres español. Y los chilenos te dan duro. Se van polainas. No me calles. No me calles. No me calles. No, está bien. No, está bien. Así que... ¿Cómo se hace? Este es el otro... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Participar de esta recreación es un honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad para estos jóvenes. ¿Cómo se toma el alma así? Para formar parte de esta batalla, entre otras cosas, hay que conocer la historia y estudiarla. Aprendido. Descansen. Aprendido. Ya. Se lo toman bien en serio, así que no me desconcenten. ¡Los dos patriotos! ¡Descansen! ¡Arribaos! ¡Sedastián! ¡Arribaos! ¡Para allá! ¡El que tiene San Sebastián! ¡Al compás! Durante los meses de verano, este grupo de jóvenes realiza la recreación tres veces al día, de lunes a domingo. Nos dejamos, entonces, con reanimación histórica en el castillo de Corrado. ¡Atención, presenten! ¡Arriba! ¡Arribaos! 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 La toma de Valdivia y sus fuertes fue una importante batalla de nuestra independencia que permitió incorporar a Valdivia a la República de Chile. El entusiasmo, seriedad y profesionalismo de los muchachos a la hora de actuar me sorprenden gratamente y yo, imbuido en mi personaje, no tengo más remedio que estar a la altura de las circunstancias, aunque deba literalmente morder el polvo. ¿Cuál es tu nombre? Omar. Oye, muchas gracias por toda la ayuda. Tremendo lo que ustedes hacen. Somos todos estudiantes del liceo y nosotros recreamos aquella batalla. Algunos son universitarios, todos trabajamos en la temporada de verano. De verdad, les agradezco. Así que gracias por haberme permitido participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien. Fue toda una aventura, fue toda una hazaña el poder estar con ellos y participar de esta experiencia. Sigamos recorriendo. Mis primeras horas en Valdivia han sido ajetreadas y sorprendentes. Esta ciudad no solo me ha permitido conocer personajes grandiosos, sino que también yo he terminado representando a uno. Estoy seguro que los próximos días serán igual o más intensos. Hoy es mi segundo día en Valdivia y sin más tiempo que perder quiero saber acerca de la práctica del remo, uno de los deportes más populares en esta ciudad. Algo lógico, considerando la cantidad de ríos que la cruzan. Estoy acá en el río Valdivia para conocer a Soraya Jado, que es una campeona Panamericana de remo. Soraya es toda una celebridad en Valdivia. Hija de estas tierras, esta abogadora ha asistido a cuatro Juegos Olímpicos y fue campeona suramericana en 2006 y Panamericana en 2007. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ando en busca de Soraya Jadoe. ¿Y yo qué queremos hacer, meterme al agua? Porque yo te digo al tiro que si me hacen remar algo de eso, yo me voy a dar vuelta. ¿En serio? ¿Cómo estás Soraya? ¿Cómo te va? Bienvenido. Mucho gusto. Aquí estamos. Oye, me han hablado maravillas de ti y crucé fronteras para llegar hasta este lugar. Está bien, está bien. Sería ideal que tú salieras al agua y probaras también carne propia, es como es la sensación. ¿Y qué tengo que tener para eso? ¿Ando con un vidrio? ¿Si tiene algún chorro? ¿Si no? ¿O polera y el pantalón? No hay problema. No hay problema. Vamos entonces. Vamos, démosle, démosle. Ya pues. Pero en todo caso con los chorcitos de los caballeros aquí yo voy a parecer un chiste, voy a parecer como un embutido. ¿Si querés te pasamos unas lejas? No. Me parecería Tony Spence. Ojalá te lleve usted. No, pero por lo menos que se lo ponga acá abajo. El penex. Si ustedes, los camarógrafos, los sonidistas se pretenden reír de mí después de que yo me ponga esto, agarro mi maleta y me vuelvo a Santiago. De los 15 clubes de remos asociados a la Federación Nacional, 5 de ellos se encuentran en Valdivia, siendo la ciudad que más deportistas aporta a la actividad. No sé si esto se usa acá, porque la gente la usa como acá, ¿cachai? Después tendría que hacer esto. Ponérmela. Ponérmela. Ahí. Oh, qué vergüenza me hace. No, no. Pero, ¿te hago una cuenta? Esta polera la encontré muy ridícula. Están todos riéndose de mi polera, mira. ¿Están todos? Ay. Me humillaron con mi polera. El pobre se está mirando. Esta situación me da mucha vergüenza. Incluso me da un poco de poder. No me da muy guatón. Me parezco como una abuelita subiendo en un sostén. Me da bastante bien, así que déjense reír de mí. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Y tu polera? Es que tengo una, pero todos se pusieron a reír de mi polera. Entonces, no sé si... No, así nomás, vamos. Antes de entrar al agua, es necesario realizar una exigente sesión de ejercicios cardiovasculares. ¿Está embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Casi cinco meses. ¿Cinco meses? Niñito, niñito. Hombre. ¿Te gustaría que practicara los mismos deportes que tú? O sea, no lo voy a obligar, pero sí que esté al aire libre, que practique. Porque Valdivia te da para eso, digamos. Ya, ahora nos vamos al agua, al río. Al agua, pato. Las embarcaciones de carreras varían en su tamaño y peso dependiendo de la cantidad de ocupantes que vayan en su interior. Una individual puede alcanzar hasta los 7,3 metros de longitud. A navegar por el río Valdivia, ¿eh? No es menor. Oye, a mí me dijeron que tenía que venir con zapatillas deportivas. Para manejar una de estas embarcaciones, no solo se necesita fuerza y equilibrio. La coordinación que debe existir entre piernas y brazos es fundamental. Dale, dale, con un peso. Siéntate, siéntate. A concha. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ay, que tiritamos. Ay, que tiritamos. Chucha. Te senté abajo en el sitio. No te preocupes. Estirá los piernas relajados. Oye. La sensación. Muscularmente además como uno va... Tranquilo nomás, tranquilo. A ver. Perfecto. Tiene pista de remero internacional, ¿sí? Jajaja. Vertical y remase tu cuerpo. Ahí. Perfecto. Eso. Dale, dale. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta la feña? ¿Dónde están los barcos? Y yo así en maya. Sí, pues. O sea, aquí todos los remeros usan maya, ¿sí? Van a decir, ¿y ese remero internacional que contrató el Fénix? Jajaja. Qué vergüenza vamos pasando por el mercado. Jajaja. Qué vergüenza. Jajaja. 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 Y es la mejor pista. Jajaja. Oye, tenía público, ¿te basaste? Chucha, casi me doy vuelta. Vamos. ¿Y? Aquí no puedo aguatear si no... No, porque en serio hay... Aquí está la piru, está la piru. Giro, giro, acuérdate. Le damos. ¡Vamos, público! ¡Aplausos para todos los chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y esta última remada es para que ojalá los deportistas chilenos tengan mucho más apoyo porque tienen muy re poco apoyo. Ahora vamos a probar el cingle para que pruebe la sensación de remar solo. Es que solo me puedo dar vueltas. Es que solo me puedo dar vueltas. No, no es imposible. Yo no lo voy a lograr solo. Ya estás todo un profesional así que... Se cae, se cae. Apostemos. Vamos, Pachito. Ahora vamos al cingle. Ya. Me acompaño un poquito. Mi idea. ¿Qué? ¿Y así mismo? Dale, nomás. A ver. Está tan helado. Dale. El agua está como hielo. Tranquilo. Vamos a colocar la botella. No tengas miedo. Ya. Ustedes están haciendo esto a propósito. Tira. Ya. Ahí está ahí solo. Tranquilo, dale. Dale, dale. Dale, 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 Pachito. No lo sueltes, vamos. Eso, bien. Dale. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. De a poco, de a poco. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. A mí nos va. Aunque las risas de mis compañeros dan cuenta de mi nefasta performance sobre el bote, mi espíritu de deportista me dice que cualquiera puede caer. Lo importante después de todo es levantarse, aunque cueste demasiado. Estaba muy tenso, entonces no lograba coordinar, por ejemplo, el movimiento de la pierna con el del remo. Yo te agradezco el tiempo y la paciencia. No, no, de nada. Lo importante es que te haya gustado y... No, sí, es increíble la sensación de estar en el agua, la sensación de estar acá y además, ¿qué mejor que en Valdivia? Sí, pues. Nada, ha sido un gustazo. ¿Cuándo tú quedas? ¿Puedo pasar a la ducha? Por supuesto. Sí, porque quedé con un poco de alga y después de ver además los lobos de mar, yo parecía un lodo de mar saliendo del agua. Después del chapuzón en las frías aguas del calle calle, nada mejor para recuperar la temperatura que una buena dosis de chocolate. Campo, belleza, naturaleza, pero lo que nos espera ahora es un lugar que yo estoy seguro que ninguno de ustedes se puede imaginar. Porque detrás de ese galpón está la chocolatería más famosa y más rica del sur de Chile, entre lados. Los alemanes, llegados a partir de 1850, han dejado una huella profunda en esta zona. Y aquí, ese ancestro germano español, se expresan las delicias de mazapán y chocolate tradicionales de Valdivia. Oye, tú cuando partiste con la fábrica, me imagino que jugabas y hacías ahí estas masas de mazapán y todo, ¿no? Víjate, para mí el mazapán era platicina. Sí, te pasaste. Qué rico. Mira, mira la trufa. Esta es la famosa caluca sacamuela. Exactamente. Yo estoy seguro que en la casa la gente me está envidiando porque estoy acá, porque me siento como caballero chico jugando en la fábrica de chocolate. ¿Qué estáis haciendo seleccionando la almendra? Claro, se van a dar los viejos de la almendra que tenemos que utilizar. Y ya te las tienes que ir echando acá, ¿estas, no? Claro, permiso. ¿Todas estas las hiciste hoy en la mañana? Sí. Tienes que estar sacándole la cáscara y después tirándola. ¿No te comí alguna entremedio? No. ¿No podí? No me gusta. ¿La queja no deja? ¿No, ya no te gusta la almendra? No, ya no. ¿No? Llevas casi dos horitas separando esta almendra. ¿Que ya fue hervida, fue pelada? Claro. Fue hervida, fue pelada. Es una máquina que separa la pepa de la cáscara. Perfecto. Y después de forma manual termina las últimas cascaritas que quedan. Ok. Y después eso se pica, se mezcla con el azúcar y entra la máquina refrigerante. Mira cómo va saliendo. Una telita. Esta es la mezcla de la almendra con el azúcar. ¿Qué es? Oye, ahora les voy a mostrar qué es lo que nosotros hacemos con el mazapán. Ya, a ver. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Puedo sacar un pedazo de mazapán, mira. Ya te lo toco. Tómalo así. Así. Mira, Palombo. Una vasca, ¿eh? ¿Qué tal? Sáquenme una foto, por favor. Sáquenme una foto ahora que no está la dueña. Ahí. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? Aprovecho la ausencia de Patricia para probar estos deliciosos manjares. Hasta que soy sorprendido, literalmente, con las manos en la masa. Está espectacular. Sí, tía, mucho por favor. Libros. Gurú. Vamos. Pero mira, las maravillas que hacen con sus manitos ahí. Esas las hicimos para ti. ¿Estas las hicieron para mí? Claro. ¿Me encontraron cara de conejo que me hicieron tantas amadorias? No, 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 nada más de eso. Con la yema de los dedos empiezas a dar vuelta a la bolita. Uy, se me cayó, se me cayó una. La por ahí, ya. No sé. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Entonces ahí yo pongo la bola. Ah, en la cola. Ya. Un aplauso para mí. Y uno tanto, 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 que, tanto esfuerzo que hace en poder hacer una de estas figuras para comérselas en menos de 10 segundos. Una maravilla. Las amo. No, el olor está ahí acá, pero es espectacular. Muéstrame, pero absolutamente todo, todo, todo el chocolate. No, pero esto es un sueño, Dios mío. No, miren esto, por favor. El olor que hay acá es espectacular. Es espectacular, cierto. Esta es una máquina de chocolate leche. Ay, ¿me puedo subir ahí? Sí, correcto. Sí, no, sí. ¿Qué ganas de meterse adentro de una máquina así? Sí, no, sí, sé. No, pero miren cómo va saliendo esto. Miren cómo va saliendo esto, po. Mira, ahí se van llenando. ¡Oh, qué cosa más rica! Mira cómo se van llenando las galletas con el manjar. Es una maravilla esto, ¿eh? Es un sueño conocer esta fábrica. Te amo con todo mi corazón este cuchuflí. Lamentablemente, el maravilloso recorrido está por acabar. De todas maneras, las trabajadoras de Entre Lagos me tienen preparada una dulce despedida. Las chicas, en realidad, si quieren despedir de ti, yo les dije que no, pero en realidad es una tradición, así que aguantan. ¿Me van a besar? ¿Me van a pasar? ¡Ah! No me gustan tanto el chocolate. El día oficial del chocolate. O sea, miren, miren, miren. Ahora quedé como bombón. Ahora quedé como bombón. Eso. Pero los bombones se comen. Ayer, los amigos de La Caleta me dijeron que debían pensar muy seriamente si era conveniente que los acompañara en alta mar. Con la intensa lluvia que ha caído en las últimas horas, lo más probable es que deba permanecer en tierra firme. Estamos acá en La Caleta, El Piojo. Vinimos a ver a Sergio porque el compromiso de hoy día es subirnos al bote y tratar de aprender un poco las técnicas que él tiene antes de meternos a la mar a navegar. Pero nada, pues nos pilla el tiempo así. Yo pienso que no vamos a poder salir a la mar. Yo tengo la impresión que cuando está así de nublado y está lloviendo, uno no puede echar al agua. Oye, nos pilló la lluvia. Hicimos un alto para poder almorzar junto al equipo acá en la feria costumbrista de Niebla. Me parece que es bastante popular, está lleno de gente que viene a visitar, que viene a comer. Mira, ahí está el animador. Dentro de unas 48 horas ya hemos estado viendo en internet, al menos, de qué se trata lo que viene el clima. Y efectivamente esto va a cesar ya dentro de las próximas. Bueno, el animador nos está gateando que en 48 horas más pararía la lluvia. Por lo tanto, si mañana vamos a ir a la pesca y a hanchar a la mar, nos va a pillar con lluvia. Así que preparémonos, chiquillos. Hay mucho cariño de parte de la gente. Y por acá me dijeron que está la mejor papa rellena de la zona. Vengo a ver a la mami Lucy. ¡Mami Lucy! ¡Me dijeron que te tenía que pasar a conocer! ¡Pero claro, pasa! Que eras parte de la raíz de este lugar. ¿Por qué vienes a esta hora? ¿Por qué? Porque te vengo a ver a ti. ¡Ah, ya vas justo! ¡Madre mami Lucy, qué gusto! ¿Esta es la papa rellena? Esta es tu especialidad. Me dijeron que aquí estaba tu mano, tu mano de monja. Estas papas son de queso. ¿Ya? Estas son de marico. ¿Ya? Estas son de sierra. De pollo, de carne. Me falta la manzana burka. Pero si tú me dices, ¿cómo manzana burka? Pero, así de rica es. Papa rellena dulce. Dulce. ¿Cuál es la de la burka? A ver. Esta es la manzana burka. Mira, 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 mira. Quita. ¡Ah, no! Un poco de carne. ¡Como guagua! ¡Ahí la vienes! ¡Que viene el avión! ¡Que viene el avión! ¡Que viene el avión! ¡Ja, ja, 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 ja! Lucy es una mujer de carácter. Y para que no queden dudas, lo primero que me ordena es aprender a preparar sus deliciosas papas rellenas. ¿Cómo se vería la mami Lucy? ¿Me cae? Un gorrito. Está, pero no. ¿Ahí sí, mami Lucy? ¿Cómo estoy? Ahí sí. Ya, muy bien. Vamos. Ahí. Amaso. ¿Te amaso? Ya. Ahí. ¡Una, pero es que se me pegan los dedos! ¡No hablo si se me va a pegar! ¿Ahí sí? Ya, ahora tienes que hacer una papa, ahí. ¿Cómo hago la papa? Ah, con las manos, pues. Ya, pero a ver, espérame. Mira. Ahí. Y una papa. Y la doy vuelta, ahí. Claro, mira. Ahí. Lucy es una esforzada cocinera, cuya vida, al igual que casi la gran mayoría de la gente de Niebla, está ligada al mar. Su marido y sus hijos son pescadores artesanales. Ya. Mira. Ya, espérate. Chuta, chuta. A ver, espérate. Ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ya, ya, ya! Ahí nomás. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Achuzan! Esto es una maravilla. ¿Y esta la quise yo? ¿La quise tú? ¿La quise tú? ¿La quise tú, paredes? ¡Sí! Mira, si no estuvieras casada, te desharía para agradecerte lo rica que está esta papa. Luego de conocer la maravillosa mano de esta mujer, me propongo lo siguiente. Si los pescadores me permiten subir con ellos, lo que extraiga del mar lo llevaré directamente a la cocina de la mami Lucy. Oye, que está buena la papa. Estamos acá en la caleta El Fiojo. La lluvia no ha parado. Hola, queramos venir hoy día a ver cómo se mete un bote a la mar, a ver de qué forma ellos van a la pesca. Porque, como me lo dijeron ayer, no hay que llegar y meterse al mar. Y yo también le tengo mucho respeto al agua y quiero entrar a realmente conocer el oficio de ellos y ver cómo se hace. ¿Cómo estáis, Alex? Bien, por aquí andamos realizando, ayudando aquí en las labores, aparte de lo que es nuestro, la pesca, el tema de la feria costumbrista. ¿Cómo estáis, Calife? Aquí me llamo. ¿Con harta pega? ¿Con harta pega? Oye, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay llovina? ¿Hay viento? ¿Se puede salir igual nomás a la mar? No, pero aquí cerca. Hay que estar ahí. Pero si me enseñáis ahora un poquitito, en peña le pondremos. Nosotros vamos a buscar el estanque y los remos. Y los remos para realizar la salida. Listo, vamos. Lo espero acá entonces. Ya, vale. Oye, Alex, se largó a llover, yo dudo que así podamos salir. No, igual. ¿En serio? ¿Con tanta lluvia? ¿Te ayudo? A pesar de la lluvia, los pescadores deciden adentrarse en el mar. Aunque intento disimularlo, me siento nervioso. Sin embargo, ya no hay tiempo para echar pie atrás. Vamos. ¿Qué hago? Me pongo zapatillas. Las patas las tengo congeladas. Ah, qué frío. ¿Me abongo el hielo? Tengo los pies como hielo. Me imagino cuando salen a pescar. Imagínate el frío. Si nosotros andamos todos tiritando aquí con un... Luna. 10 minutos, anchulado. Ya miércale, nos fuimos. ¿A qué vamos ahora? Vamos a ver cómo están las condiciones del mar para mañana, para salir mañana. Para salir mañana. Para salir mañana. Ya que nos vamos a ir a la marítima. Perfecto. Hay que ver. Ahora hay un poco churrasco y también baja la violina. Hay poca visualidad. ¿Ya? Bien. Para el lugar para afuera no hay visibilidad suficiente. ¿Te ha tocado alguna vez enfrentarte con un mar enojado? Varias veces. Hemos pensado muchas veces que no podemos llegar a la tierra. ¿En serio? Malo, malo, malo. Ahí. ¿Todo y medio mareado ya? ¿Mareado? Yo creo que no voy a huelcar. ¿No voy a huelcar? ¿No voy a huelcar? Yo no sé cómo lo hacen ustedes saliendo horas y horas y horas y hoy de 20 minutos ya soy todo tiritón. ¿Te gusta bucear o no? ¿A mí? Sí. Eh, pero es que nunca lo he hecho. Ya, pues si quieren mañana se tira al alia a bucear y te ponemos otro traje, traímos otra banquera y te tiras a loco. ¿Y me tiro a loco? No hay problema. ¿Y qué se ve ahí? No, parece ser un tiburón, un no de más, nada que traigo. Los tiburones para acá están todos llenos, así que no pasa nada. Ajá. Ajá. Oh, sí va a la cara. Kato, Kato. 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 Kato vamos de ocijo. ¿Y qué vamos a hacer acá, vamos a meter las patas al agua nomás? Hay que ver un falto, tenemos que bajar el patas al agua. ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! Chao, Sergio. Hasta mañana, mira cómo vamos. Estamos bonitos, ¿eh? Honestamente, nosotros que fuimos a dar un paseo, a intentar meternos un poco en el mundo de ellos, salimos todos averiados y con dolor de río, con frío. Imagínate ellos, imagínate ellos que han hecho una vida acá. Mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar listos, con limón y con pencina. Por ahora, el plan continúa. Los pescadores decidieron darme una oportunidad para acompañarlos a pescar en alta mar. Espero, sinceramente, no ser un estorbo. Ayer nos fuimos con la duda de... de ver si íbamos a poder meternos a la mar porque... porque había harta lluvia, porque el mar estaba bastante inquieto. Y miren ahora. Miren este paisaje. Observen lo lindo que se ve este mar, lleno de sol, con los pescadores ahí yendo recién a meterse a la mar. Espero que nos vaya bien. Esto es tuyo, ¿cierto? Sí. Vamos. ¡Buah! Vamos a agarrar. Echamos las cosas arriba del bote y nos vamos. Que sea la lancha. Se me fue el bote, se me fue el bote. ¿Cómo me meto para allá? ¿Cómo agarro el bote ahora? Si no tengo botas de agua, está entrando con bototes. Se me fue el bote. ¿Qué? Ahí ya no, pero... Espérate, espérate, espérate. No te preocupes, no te preocupes, ustedes lo vamos a sacar. Por favor. Ahí lo vamos a sacar, compadre, no te preocupes. Gracias. Ya, ¿de dónde nos vamos ahora? Ahora vamos a hacer una... vamos a hacer una... una faena de extracción de mariscos. Te trajimos un... un traje. Ya. Para que puedas también a ver... si logras bajar, o sea, si logras andar así que... te trajimos todo lo que es un equipo aquí para ti. ¿A qué profundidad vamos a ir a sacar choros? Cuatro o cinco metros de profundidad, más no está aquí el choros. Yo que nunca he buceado, eso es poco, eh... es harto. Yo mido casi dos metros, así que... dos veces yo, entonces. Es poco para nosotros que tenemos, pero para un buzo que no tiene la experiencia, igual cuatro metros hay que considerarlo. ¿Le pongo el buzo ahora? ¿Sí, po? ¿No quería bucear? Ya, ¿y qué hago? ¿Me saco toda la ropa? Sí. ¿Y me meto dentro de la cuarta? Sí, sí. No voy a andar estriendo toda la... No, no. ¿Traje buzo para nacimiento? ¿Así, no? ¡Claro! ¡Coto pelado! No, 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 no. ¿Poniste la cárcel primero ponerte la chaqueta? Ya. Y ahí me pongo la espalda arriba, hombre. ¿Sin calcetines? Me están agarrando pa'l juegue, me tienen pelotas en la mitad del mar. ¡Dálenos! Eso, da otra mano, igual que una bolera. ¡Dálenos el pantalón primero! ¡Dálenos el pantalón primero! Oye... me dijo que tenía, me dijo que tenía que quedar en pelotas. ¡ El pantalón primero me están agarrando pa'l juegueo... Váyanse a la que me están agarrando pa'l fideo el conserdo. Ay, ay, ay... ¡Bien! ¿Ahí sí? Ahora todo a ciento. ¿Ya? a todos los calcetines. Ahí está. Perfecto, ¿ya? ¡Ah, chucha! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Ya! ¡Exactamente! ¡Abre los brazos así, mira! Para que el marido te acomode la... ¡Ah, rechuca! Ahora acomódalo, no sé cómo estará. ¡Bien! ¡Ya! Meo bonito, ¿ah? Siempre se coloca el pantalón primero. Y le dejan a potos velados. Claro, es una broma que te hicimos acá como recibimiento... Muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento. Pero de cariño, sí. Le mostré el poto a todos los pescadores acá. ¡Blanquito! ¡Blanquito, weón! Sergio, ¿qué estás preparando tú ahí ahora? Voy a preparar la... la máquina para que puedan bucear, para que tengan aire. Ah, para poder respirar. Exacto. Oye, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, porque... Estás conectado a un tubo. Uno ha escuchado de tanta tragedia también que ocurre en el mar. Aquí está ahí, bajito. Vamos. Bueno, me apoyan ustedes. Vamos a pasarte un lente. Te voy a hacer una bajadora, a ver si pilló algo aquí. Ya. Te querés tirar allá, ¿o no? De aquí, po. Estoy nervioso. Estoy nervioso porque... este es el oficio que ellos llevan practicando hace tantos años. Mira, ya se ve. Ay. Y me da como miedo pegarme un caezazo con una roca. No, pero que se vaya a tirarse de pie. Y de ahí te utiliza. Ya. No, tirarte así como el genquilón, tú no puedes. No. Te baja ahí y te salpulle abajo. Claro. Ya me da miedo. Ya. Haz como que vaya a bajar. Así, ve. Haz como que vaya a bajar, ¿no? Colócate, mira. Colócate eso en la boca. Para que respire por ahí, por si acaso. Respira con la pura boca. Ya. Baja como que va acá ahí. Oye, ahí ya. Soltá ese tronco. ¿Qué hueá lo soltá ahí? Ah, ya está bien, po. ¿Viste? Es práctico. Se ve todo impresionante. ¡Vamos los choritos ahora! Lo primero que siento luego de sumergirme en el agua es un frío penetrante y paralizador que recorre cada uno de mis músculos. Sin embargo, al contemplar la alucinante vida que se esconde en el fondo del mar, todos mis miedos e incomodidades desaparecen de golpe. Estoy realmente maravillado. Agarré los choritos. Mira. ¡Para la bailarina! Para... Primera que se tira el agua, parece. Lo está haciendo súper bien. Parece un... Ah, se le salió una aleta. ¡Suevan eso! ¡Vamos! ¿Vamos a subir? Espérate. Lo tengo. ¡Fuerza, hermano! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Fue de escuela, eh! ¡Ya! ¡Estoy arriba, ya! ¡Uy, qué fuerte! Es impresionante cómo se ve bajo el agua. Cuando te encontráis con los choritos, ahí entra medio la arena. ¡Fuerza! 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 Me siento orgullo. Para ser mi primera vez, pienso, no está nada de mal. Pero claro, esta impresión se diluye al ver a Alex y su grandioso botín. La conclusión es lógica. Este oficio no lo puede realizar cualquiera. ¿Cómo se abre un chorro? ¡Oh! ¡Mira! Aquí nos va a ser una cédica nueva. ¿Cuál es? Eso es un poquito lo que hacemos. Sacar el chorro luego así partido en dos, sino toda la comida en una sola. Nos faltó el limón de suciedad. Ya, vamos a darle una que decóbalo. Está rico el chorro este. Está rico. La única jugada de malo es que tiene madera roja. Ahí, ahí. Ahí la punta. Mata. 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 Ahí, ahí, ahí. Ahora cárgalo bajo. Pero no te va a cortar la mano. Esto. Cárgalo, cárgalo, cárgalo. Puta, no puedo. Vamos. ¿Qué tal? No pasa nada. No, no. No, no. No, qué tal una cagadela, no. Pero nada más que no. Pero de hecho sí, guío. Por una parte hay un poco de pescador por aquí, porque este banco se había perdido. De pantones. ¿Cómo han encontrado que somos aquí los pescadores de la región de los ríos? Son buena gente, simpáticos, son felices. Allá en la ciudad uno se amarga porque de repente te cortan el internet, el teléfono. Y acá a ustedes todas esas cosas le dan lo bien. Claro. Porque hacen algo donde no necesitan de toda esa tecnología de la que nosotros somos tan esclavos también. Entonces, y además se nota que son felices y eso es lo mejor de todo. Llega el momento de adentrarnos en alta mar. Después de 15 minutos de navegación, nos detenemos en la zona donde se encuentran los piures. Si bien no estamos en la zona más profunda, para mí esta es una sensación completamente nueva. Acá en este sitio vamos a ir a la extracción de piures. Vamos, dijo el patúo. Va a ir el Alex a sacar piures y nosotros te vamos a esperar nomás. El pánico cunde en el equipo. Una de nuestras cámaras flota en el agua completamente a merced de la corriente. Debo actuar rápido y con determinación. ¡Apura para el negocio de Alejandro! ¡Apura para el negocio de Alejandro! ¡Ayuda! ¡Apura para que este es el arco! ¡Apura para que este es el arco! Después de una larga jornada en alta mar Donde tuve la fortuna de conocer algo de este sacrificado oficio Regresamos a tierra firme con los productos Con los que mamá Lucy preparará una reponedora paila marina ¿Me van a confiar un poquitito de lo que sacamos para ir a hacer la paila marina? Sí, claro, no tienes que llevar ¿Qué llevamos? Dime tú qué llevamos Yo no quiero Fresquito todo, pero sacado por sus propios dueños Yo les quiero agradecer de todo corazón que ustedes hayan tenido la bondad de mostrarme el trabajo que ustedes realizan Espero haberlo hecho bien, lo hice con el mayor respeto posible Muchas gracias por permitirme conocerlos, de verdad Igual agradecerle igual a ti, Pancho Me voy sorprendido Porque en tu primera incursión en el tema del buceo Diste al tiro, así que no, para nosotros es un agrado que hayas dado al tiro Pudiste ver cómo está el producto abajo en el fondo Y aprovechar también esta oportunidad de que ustedes estén aquí Para mandarle un saludo igual a todos los colegas pescadores a nivel nacional Por tanto del sur, del norte Que a diario salen a sacar el producto para que llegue a la mesa de cada familia, del turista Sigo insistiendo que el trabajo de ustedes, que tiene tanto sacrificio, que tiene tanto cariño y que tiene tanta pasión Muchas veces poniendo incluso en riesgo su vida, está mal pagado Así que yo me hago responsable de lo que digo y yo sigo insistiendo que está mal pagado Ustedes se merecen mucho más Señores, un gustazo Llegamos hasta la casa y restaurante de la Mami Lucy Aquí trajimos los mariscos que fuimos a sacar y a preparar la baila marina Permiso, caballero Vamos Luego de compartir con verdaderos hombres de mar Necesito saber qué piensan y sienten sus mujeres acerca de este sacrificado y riesgoso oficio ¡Halo! ¿La Mami Lucy? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Ya! Permiso ¿Cómo están ustedes? Prueba bien Qué gusto verlos de nuevo Hola ¿Cómo? Fui a mariscales especialmente para ti ¡Ah! ¡Qué bueno! Te traje un saco con cositas ¡Oh! Listo, listo, hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es la que es porque me mandes una botella de vino blanco ¡René! ¡Una botellita de vino blanco! ¡Hola! ¿Cómo están? Vamos por acá Ayer cuando conocí a la Mami Lucy en la feria costumbrista No, no Ya Me llamó la atención su vida esto de trabajar puras mujeres de que el marido la estuviera ayudando Los personajes de Chile Ya, el vino blanco ¿Dónde lo echamos? Aquí tienes que colocarlo Dígame usted cuánto Ahí Oye Mami Lucy Cuéntame Mientras vas cocinándote quiero ir preguntando algunas cosas a tu vida Pregúntele mamá Pregúntele Yo ayer veía a tu madre Sí Veía a tu hermana Sí Tu marido Es que mi mamá está porque Bueno ¿Qué pasó? Difícil lo que debo decirte Perdí a mi papá Hace poco Y mi mamá no se halla sola Mi mamá vivió con mi padre casado 60 años Y 61 años Porque yo soy la mayor, tengo 61 años Bueno y mi papá falleció hace un año nomás Si mi mamá toda la vida con él ahí entonces ahora ella está solita y para que ella no esté solita yo aquí la traigo y yo le digo a mi mamá que venga a trabajar que me haga la cama y por ahí anda y ya todo el día ocupada Sí Echai de menos a tu papá No me pregunte eso No me pregunte eso No me pregunte eso No me pregunte Ya sabía Ya ¿Crees tú que lo extraño? Mucho Pero eso no me gusta No me pregunte Esto no me gusta Ya Oye mami Lucy ¿Qué sientes cuando están los dos en el mar? Uy Olvídate Tu marido y tu hijo imagínate Claro Yo por ejemplo mi hijo Si mi hijo no está Olvídate Pues yo pienso Por ahí pasó algo ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo me comunico con él? Para saber cómo está él Porque ya uno ha tenido terribles experiencias Entonces Entonces te provoca angustia Claro ¿En quién te encomendáis? ¿Eres católica? Sí Hasta la tarde que me muera Hasta no sé hasta cuándo Sí Yo soy muy católica No te puedo llegar a mis dormitorios Yo no te voy a hablar hasta que tengo mi hija En tu casa Sí Veía que tu viejo te ayudaba en la cocina Y te emocionaste harto cuando me hablaste de tu papá Sí Y decías que sentías que te iba a pasar lo mismo a ti ¿Cuántos años de matrimonio lleva? Cuarenta y tres años Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres años Yo tengo mi hijo mayor aquí ¿En serio? Yo te lo voy a mostrar A ver Yo te voy a traer Espérate Pancho ¿Cómo estás Marcelo? Ese es mi hijo mayor ¿Cómo te va? Mucho gusto ¿El hijo mayor? Ese es mi hijo mayor Pero me estaban hablando puras maravillas tuyas Sí ¿Quién es hijo? ¿Yo? Diecinueve Ay Ay Capata Yo te quiero mucho hijo Mucho mucho ¿Por qué te emocionas tanto Mami Lucy? Me ha costado mucho que esté así Si mi hijo ha tenido terribles accidentes Mira Norma La última vez Lo parió la mar ¿Cómo te parió la mar? ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue? Tuve un accidente Estábamos trajando al bacalao en Puerto Mona afuera Y nos chocó un barco mercante Sí Y la parió la mar Ahí Anduvimos doce días en una marcha Te felicito por tener la mamá que tiene Porque Se nota que es Sí Lo máximo es ella Sí Como mi hijo Y mi hijo Y mi hijo Y mi hijo igual Yo le digo Oh mi que ten chinchilla Como que así Claro entonces yo dice Mamá pero como si Yo le digo no Ahora está acostumbrada se van a Me voy a morir Y así son mis hijos Si para mí no han crecido Para mí no Te vamos a invitar a comer paiguita marina Si mi hijo te invitaba a la paiguita Que ustedes no saben la sensación De poder degustar este caldito Después de haber estado tiritando frío en el mar Y ahora este caldito con poneor Oh es una maravilla ¿Cuánto le falta a la paiguita? Ah estamos casi lig Mira, mira, mira Una maravilla Con harto caldito Y su buena presa de congrio Claro, claro Mira Ya venga para acá Vamos Y pensar que nosotros sacamos estos choritos Ahora me lo voy a comer en menos de dos minutos Y lo que nos demoramos en poder sacar Bueno, Alex no Yo que saqué cuatro o cinco choros nomás Y todo el escándalo que hice Pero bueno Es la vida al mar nomás Aquí todo es lento, te has dado cuenta Es seguro todavía hasta el día de hoy Tenías hartos árboles Un aire más limpio Un agua más limpia Ves tú todo eso A mí me gusta Yo soy feliz de la vida como yo vivo Estoy feliz de estar acá Quiero... Linda Gracias Gracias Y como vamos ahora? Gracias pues Y a ustedes igual muchas gracias Por haber venido a mi hogar A mi trabajo Y ver lo que ustedes Han visto todo como es acá Así es Está hecho con puro cariño Como decís tú Y con harto amor Con harto amor Ves tú Vamos Oh, pensar que este es el churito que saqué yo Han sido jornadas inolvidables en la hermosa ciudad de Valdivia Días en los que, además de conocer a su maravillosa gente Y sus exquisiteces, literalmente me empapé de sus historias y costumbres Regreso a la pesada urbe Con la convicción De haber redescubierto Un lugar que habla Y también Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar ¡Gracias!